Pero bueno, las lluvias, se le repito, han causado inundaciones en diferentes puntos del territorio nacional. El occidente no ha sido la excepción. La ciudad morena, Santa Ana, también se ha visto afectada. Fiorentina Campos nos cuenta más en el siguiente reporte. La ciudad morena, Santa Ana, también se ha visto afectada. Aquí todos los años esto es tradición. Ya muchas personas le llaman la avenida Río, ¿verdad? Porque todos los años esto es así, es nada menos de hace unos dos años. Yo tenía estacionado un edificio aquí, está mi negocio, y se lo llevó. Según los afectados, una de las causas de esta problemática son los desechos que tiran a las calles. Por eso hicieron un llamado a todos los habitantes para evitar que esta situación se siga generando y evitar tragedias en un futuro. Siempre se tira basura y lo primerito que pasa aquí, cuando viene la repunta, son las bolsas de basura y de toda clase. Cuando llueve mucho al lado sur, y si usted se da cuenta, la falta del volcán no se acaban allá, sino que llegan hasta aquí. Entonces se recorren mucho al agua allá. Cada tormenta es sinónimo de preocupación para los habitantes de este barrio. Además, tenemos que recordar que según Protección Civil, continuamos en alerta amarilla en diferentes puntos de nuestro país. Por eso, manténgase pendiente de nuestras emisiones y también de nuestras redes sociales. Buenas tardes a todos.